¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo activar opciones para desarrolladores en NothingFone1. Para empezar, abrimos la aplicación Ajustes y luego más abajo abrimos la pestaña Información del teléfono y luego pulsamos aquí Info de Software y pulsamos varias veces Número de Compilación, así hasta que aparezca esta información. Y bueno, ahora salimos de aquí, estamos en Ajustes y aquí abrimos la penúltima pestaña Sistema y las opciones para desarrolladores se encuentran ahora aquí. Aquí puedes verlas todas y desde aquí también podemos desactivarlas, así. Muchas gracias por ver el video, déjame tu comentario abajo y suscríbete al canal. ¡Hasta luego!